Y para analizar las principales noticias de la semana nos acompaña hoy en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios y también mi colega, reportero de Confidencial, Maynor Salazar. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La crisis que vive el país continúa profundizándose. Este fin de semana aumentó el número de muertos. Los fallecidos eran originarios de Masaya, Seba, Coginotega y Managua. Algunos departamentos tienen escasez de comida y combustible. El director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Félix Maradiaga, decidió finalmente posponer su regreso a Nicaragua. Acusado de encabezar una banda delincuencial, teme que su caso se convierta en un círculo mediático para distraer la atención. Condenamos enérgicamente la quema de las instalaciones de Radio Nicaragua y el ataque contra el periodista de la prensa, Josué Garay. Medios y periodistas no deben ser objeto de ningún tipo de agresiones. Guillermo, ese es el resumen de las principales noticias que ustedes han preparado. Desde el observatorio, el presidente Daniel Ortega había pedido, según lo que dijo el obispo auxiliar de Managua, 48 horas de reflexión ante la solicitud que ellos le hicieron para discutir temas de democratización en la mesa del diálogo nacional. Ha pasado ya 72 horas, no hay un pronunciamiento del gobierno. La crisis se ha precipitado, ya hay indicios de desabastecimiento en distintos departamentos del país, falta de combustible y lo que preocupa en sobremanera a la sociedad nicaragüense es el número de muertos. Este fin de semana ya fueron 9 los que se contabilizan, hoy se habla de un muerto por la mañana, lo que significa que son 10. Pero por otro lado, en términos económicos, en las recaudaciones del Estado, solo lograron recaudar el 28.7% de lo que tenían pensado recaudar para el primer trimestre del año. Ya el conflicto se regionalizó, el pronunciamiento que hubo de los transportistas salvadoreños, en el sentido de que la falta de comunicación con Nicaragua les está causando pérdidas por 70 millones de dólares, y los costarricenses, algunos de ellos que hablan de bloquear la frontera, y hoy se pronunciaron también los panameños que dijeron que no hay que enviar absolutamente a Nicaragua por la situación precisamente del transporte. Es decir, el cuadro de los tranques, del número de muertos, y el silencio que guarda el presidente Ortega nos está indicando que la crisis va a continuar y que no sabemos si esto va a terminar, no de la mejor manera, que es lo que la mayoría de los ciudadanos quieren cuando hay una propuesta de orden constitucional que el gobierno en principio había aceptado. Ahora, Managua estuvo asediada desde tempranas horas de la mañana por huestes del Frente Sandinista, los barrios orientales se reportaron desde ahí hechos violentos, trágicos, se habla de un fallecido también, continúa el asedio también a otras zonas del país, como Las Maderas y Sebas, donde se registró también un muerto. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo desde el observatorio? ¿Qué mensajes se está mandando a la población cuando el gobierno tenía un compromiso de resolver esta situación en la mesa del Diálogo Nacional? Es preocupante porque las redes sociales lo que registraron esta mañana es precisamente un desplazamiento de un enorme contingente de publicidad por Ducualí, por el barrio María Afiliadora y por el puente Ledén. El día anterior en los medios de comunicación y hoy mismo el Nuevo Diario habla de que precisamente las barricadas que se han creado ahí no son prácticamente tranques, sino como hay una situación de zozobra, explica el Nuevo Diario, y que por las noches hay el riesgo de que haya personas muertas, como se ha reportado en distintas ocasiones. Las medidas que han tomado los habitantes de esos barrios han sido precisamente levantar esas barricadas para evitar muertos. En las redes, como te decía hoy, vi la cantidad de policías que se desplazó y la denuncia es que junto con policías, las fotos que se tomaron hoy era de personas vestidas de civil con armas largas. Es decir, la situación en Ducualí, no sabemos cómo va a ser el desenlace, pero la gente ha reaccionado en el sentido de expresar que ellos lo que están tomando son medidas para reguardar su propia seguridad, en vista que la policía no está operando por las noches. Maíndor, una de las ciudades, o posiblemente la ciudad más asediada por las turbas del Frente Sandinista y también grupos para policiales ha sido Masaya. Vos estuviste en Masaya, dormiste en Masaya, pudiste entrevistar a los vecinos, estuviste en las barricadas, más de 200 barricadas construidas en esa ciudad. ¿Cuál es la situación actual en Masaya? A ver, lo que la población en primer lugar quiere es que la Policía Nacional, que está comandada por el comisionado Avellán, se rinda. No quieren más violencia, no quieren más muerte y lo que piden es esto. Dentro de la ciudad hay un clima de tensión, pero eso se contrarresta con la forma de ser del masayense. Pues es una persona bastante alegre que si bien está preocupada por la situación, no se deja, o sea, no se desanima con todo esto. Sí hay movimiento en las calles a primeras horas de la mañana, pero ya a las 6 de la tarde, 7, todas las personas están buscando su casa y están buscando sus trincheras o sus barricadas. Pero la ciudad fue atacada el fin de semana, es decir, había muchas opiniones de que Masaya era una zona ya liberada de este asedio, pero vimos que el ataque continúa. Yo hablaba con la población y les preguntaba sobre esto y ellos decían que se van a sentir libres hasta que la Policía Nacional se rinda o salga de la ciudad. Mientras tanto, ellos siguen en un ambiente de tensión y lo que están buscando precisamente es esto. O sea, hay algo bien simpático. Todas las noches un grupo de personas llega cerca donde está la estación policial a darle saludos al comisionado Abellán y comienzan con un megáfono, con música. La intención es no dejarlo dormir porque precisamente quieren atacar también desde ese punto porque ya están cansados de tanta violencia y tanta muerte. Casualmente, el sábado falleció un señor de 60 años. Los pobladores denunciaron que fue un francotirador que le disparó al pecho y fue de inmediato a su muerte. Y también un niño que la bala le pasó por el lado del hombro y salió. Afortunadamente no murió. Entonces, decir territorio libre todavía es un poco precipitado, pero probablemente es la primera ciudad que se encamina a esto. Lo digo porque la Policía Nacional está sitiada prácticamente por todas las barricadas y ellos no pueden salir. ¿Y se sabe cuántos oficiales hay dentro de ese edificio? La población lo que dice son alrededor de 20 oficiales. Sin embargo, recordemos que la oficina, la delegación es bastante amplia y también tienen tomadas las instalaciones del mercado de artesanía, que ya prácticamente no hay nada, y parte de un colegio que se llama Incúa, o es el Incúa. Y entonces ellos afirman que son 20 o pueden ser más. También hay policías que están entrando a Masaya, así de forma disquecamuflada, entonces esto les preocupa a ellos. Pero los que sí están más o menos armados dicen que son 20 o 15. Ahora, hemos visto en tus reportajes para Confidencial y también para la televisión, para esta semana, de que la gente en Masaya está muy bien organizada, es decir, hay gente que está tratando de abastecerse o autoabastecerse de alimentos. Las parroquias son utilizadas como lugares de acopio, pero también para atender a los heridos. Hay un párroco que ya se ha convertido en un héroe cívico nacional que es Edwin Román. ¿Cómo está funcionando Masaya más allá de la barricada? Para entender esto, primero debemos recordar que las fiestas de San Jerónimo, que son ahorita en septiembre, ojalá que se produzcan, parten de la organización del pueblo de Masaya. O sea, si uno llega en las fiestas de San Jerónimo y pregunta, quiero ver la cuestión de la pólvora, entonces andate con el comité de la pólvora. Quiero ver la cuestión de la comida, andate con el comité de las comidas. Con el comité de las procesiones, entonces, esa organización que han tenido siempre en las fiestas de San Jerónimo y que unen a toda la ciudad, prácticamente se ha venido también trasladando a este tipo de crisis en la que ellos están. Entonces, desde la iglesia están los acopios, que reciben donaciones, eso la van a dejar a la barricada. En la barricada hay tarritos, donde dice contribución voluntaria para morteros, las personas que pasan por ahí, si quieren hechas, si quieren no, y también el mismo lugar cocina. Ahora, con la cuestión de los puestos médicos, hay entre 3 y 4 puestos médicos y también son abastecidos desde una casa principal hasta estos lugares. Entonces, la organización parte de eso que ya tenían ellos durante las fiestas de San Jerónimo y les ha posibilitado de que todo esté bastante comunicado, aparte de las redes y los grupos de autodefensa que están en cada barricada, que se comunican con morteros, con silbidos. Entonces, esto les ha ayudado a ellos. Ahora, ¿cuál es la posición de los vecinos de Masaya? ¿La gente está cansada? ¿Está apoyando las barricadas? ¿Está apoyando ese movimiento autoconvocado en la ciudad? Está apoyando. A mí me sorprendió mucho que llegábamos a las barricadas y uno dice, los que van a estar ahí son chavalos de entre 15 o 19 o 20 años, pero también hay mujeres, madres de familia, que están al mando de esas barricadas y, por ejemplo, estaban ahora intentando trazar una ruta para que la ambulancia llegara más rápido y sacara a los heridos. Entonces, llegaron a un punto en el que estaba una mujer y platicaron con ella para que entendiera cómo era la situación y ella era la que estaba prácticamente dando las órdenes. Entonces, no solo son hombres, también son mujeres, bastantes mujeres las que están apoyando esto. Casualmente, los últimos saludos al comisionado de Bahía lo hicieron unas mujeres, bastante simpáticos y están ahí, siempre en la lucha. Todos están unidos, hay pocos simpatizantes andinistas que obviamente están en contra de esto, pero en la mayoría, yo me asumiría que tal vez el 75, 80% de la gente está con esta lucha, quieren ser libres de este régimen. Guillermo, uno de los puntos importantes que hay que hablar durante esta crisis es el tema de la protección hacia los periodistas, el equipo de Confidencial. Esta semana y esta noche que lo encabezaba Mayno, pero también con nuestro fotógrafo Carlos Herrera y con Néstor Arce, va a estos lugares donde ha habido enfrentamientos y vemos que hay poca protección hacia los periodistas. Hoy fue asaltado un equipo también de la televisión internacional, le robaron sus cámaras y también había sufrido o sufrió un ataque bastante terrible el periodista de la prensa José Ogaray. De hecho, fue en su casa que lo atacaron. Los llamamientos que hemos hecho desde el observatorio tenemos que seguir insistiendo. Hoy, precisamente, el editorial del diario de la prensa hace un recuento de la situación que están enfrentando medios y periodistas. El caso de la quema de la radio emisora de la voz de Nicaragua, Radio Nicaragua, y luego el caso de Ogaray son los casos más recientes. Pero esto creo que es el resultado de una situación de polarización que han venido creando históricamente en Nicaragua los políticos. El nicaragüense no ha aprendido hasta ahora a discutir. Y quienes han alentado estas aditivaciones precisamente son los políticos. Y a veces algunos medios de comunicación caen en este tipo de juego y dividen a los bandos como los buenos y los malos. Creo que hay que hacer un mayor esfuerzo, trascender a los partidos, trascender a los llamamientos de violencia que se están haciendo en las redes sociales y generar un clima en torno a todos los medios de comunicación y los periodistas de Nicaragua, más allá de sus adquisiciones partidarias, de sus creencias ideológicas, de que deben trasladar la información sin sufrir ningún tipo de agresiones. Yo no espero a estas alturas, Carlos, que haya una protección o que se brinda una protección a los periodistas. Aquí lo deseable es que los periodistas, con todos esos riegos que están asumiendo para que la ciudadanía tenga información, yo creo que eso se va a ir cerrando poco a poco en la medida en que los tranques van a imposibilitar a los periodistas movilizarse a determinados lugares. Mientras puedan, yo creo que lo deseable es que la ciudadanía les permita acceder a los lugares para que al menos tengamos informaciones corroboradas, porque el riesgo que podemos asumir en lo inmediato es que estemos en manos de las redes y aunque muchos de sus usuarios hacen esfuerzos por brindarte informaciones serias, hay otra parte que está interesada en difundir informaciones falsas, en crear, por ejemplo, hay un video o una información que está circulando en las redes, es que vienen tropas de los Estados Unidos a Nicaragua, hay otros que dicen que vienen los cascos azules. Yo creo que en este caso es donde los periodistas están generando una situación que la ciudadanía debería proteger para obtener esa información que es corroborada debidamente. Eso es lo que debe interesar a la ciudadanía. A la ciudadanía lo que debe interesar es darse cuenta que hay medios que siguen apostando a ser creíbles y a generar confianza, porque de eso depende precisamente que la gente busque un determinado medio de comunicación. Así es que, Carlos, los periodistas van a tener que tomar sus propias providencias, pero esperamos que la ciudadanía en general, de cualquier partido político o que tenga simpatía de uno u otro lado, respete el trabajo o la función que están realizando los periodistas. Y nosotros desde este programa condenamos la agresión a José Garay, periodista del diario La Prensa. Lo que contó en una nota publicada en el periódico es que dos personas, una de ellas la identificó como miembro de la juventud sandinista, entraron a sus casas armados de un tubo, un machete, lo golpearon, le robaron, incluso le quitaron sus pasaportes y le dijeron de que la agresión quedaba clara por ser el periodista del diario La Prensa, o uno de los principales medios más críticos al gobierno del presidente Ortega. En el caso del trabajo de ustedes con los tranques es interesante, porque a pesar de que las carreteras están cerradas, esta gente sí está permitiendo hacer el trabajo de la prensa, de los medios independientes. Sí, cuando nosotros pasamos por la carretera hacia más allá, que hay más de 15 tranques, lo primero que preguntan ellos es que nos identifiquemos. Nosotros damos nuestra identificación, obviamente, y nos dicen que por una cuestión de seguridad van a revisar el vehículo. Lo revisan, no pasa absolutamente nada y luego nos dejan ir. Y como ya lo hemos estado haciendo de forma periódica, entonces cuando ya nos reconocen la cara, simplemente nos dejan avanzar. Lo que sí nos dicen es que siempre la revisión del carro va a ser permanente, porque ellos no se confían de nada y ya ha pasado de que han logrado ingresar ciertas personas, ciertos oficiales civiles, y pues que lleguen directamente a la delegación. Otro punto importante, piden la identificación para evitar que canales oficialistas lleguen y desinformen a la población. De hecho, esa es la principal, o la otra cara de toda esta revisión. O sea, para que no ingresen, para policía o para militares, para que no ingresen medios oficialistas que van a desinformar, porque eso es lo que ellos están en contra. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Mayno por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa y al regreso regresamos con Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.